Yo creo que la palabra sería ilusión, creo que es un reto más en nuestra carrera deportiva pero también en la historia o la progresión de la selección y un grupo nuevo. Es un grupo nuevo, viene gente nueva con mucho talento pero también se suma la experiencia que ya está, que puede aportar mucho, el staff también tiene esa experiencia de dos juegos. Yo creo que por mí personalmente también es la manera de quitarme quizá esa espinita de los Juegos de Tokio y pensar que quizá puedo tener una medalla en los Juegos de París, eso también es una ilusión extra.